Ya viene Manbrú Pero no vino porque estaba la ley Por eso vuelve a Japón Pielsa se había olvidado a Usain en el aeropuerto de Kukio Imágenes exclusivas Por fin se pusieron de acuerdo ¡Se juntó el Congreso Justicialista! Batistuta se despidió de la selección ¿Para cuándo el viejo López? En exclusivo Le presentamos al águila mascota del equipo de bola y de Tinelli Se llama Aguilucho Y viene con el piquito desmontable Como a Yorbus A la germu de Kirchner la van a terminar apoyando Sigue el diciembre incierto El equipo de Videomax se anotó en Recursos Humanos Y no se olvide, fue primicia de Colico TV ¡Ingresó un nuevo ventrilo cual cómito final! ¡El tuque es que habla! Y no se olviden de los keniatas